Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Son las 23 y 40 de la noche y el programa está todavía que arde y queremos retomar el tema de Dani Alves porque mucha gente nos ha preguntado cómo estaba el tema de Dani Alves y esta noticia que ha sacado la razón pues lógicamente tenemos que comentarla. Dice, el movimiento in extremis que puede salvar a Dani Alves del banquillo. Y para hablar de este tema vamos a hablar con uno de los abogados que mejor se lo sabe, que ha estado aquí participando desde el minuto uno, que es nuestro querido Jorge Vázquez. Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Encantado como siempre estar en tu programa. Bueno, la pregunta del millón. ¿Cuál es ese movimiento in extremis que puede salvar al señor Alves de directamente no ir al banquillo? Porque ha intentado todas las jugadas y al parecer ya sería hasta su última pieza, ¿no? Sí, bueno, ahora se abren dos escenarios posibles. Uno sería ese as en la manga que sería intentar in extremis la conformidad, el acuerdo que evite el juicio. Y un segundo escenario sería ya en el juicio pues un nuevo argumento que ha formulado la defensa letrada en trámite de calificación. Voy a empezar por el primero, que sería ese as, esa posible conformidad o acuerdo de que se está hablando ya desde los inicios, ya con Cristóbal Martel, perdón, como abogado y que ha continuado con la nueva compañera Inés Guardiola. El acuerdo se quebró al parecer por esa noticia, esa difusión de imágenes donde se revelaba la identidad y la imagen de la presunta víctima y que lógicamente pues no se entornada bien ni al entorno de la familia ni a la propia abogada de la víctima. A partir de aquí parece que el tema se está retomando a marchas forzadas. ¿Y en qué términos podría cerrarse el acuerdo? Primero recordar a tus telespectadores lo que solicitó el Ministerio Fiscal, que fueron nueve años más libertad vigilada y la acusación particular doce años. Recordemos que el tipo básico sería el de agresión sexual de la ley de Montero del solo sí y sí por ser más beneficiosa y ser retroactivamente aplicable en función de la fecha de los hechos. Ese tipo prevé penas de cuatro a doce años, por tanto, se pidió por parte de la particular la pena máxima. Yo aquí hacerte un breve inciso de que a mí me sorprendió bastante que la acusación particular no hubiese tirado por el tipo agravado que prevé penas de siete hasta quince años, hoy ya de doce a quince años, puesto que se da lo que establece el tipo, esos actos denigratorios o especialmente dejatorios contra la propia víctima. Recordemos que se compadece con el propio relato de la acusación, aquellos golpes, aquellos tiramientos de la coleta, aquellas vejaciones, recordemos injurias cuando se la obligaba a cometer presuntamente un acto sexual. Todo esto yo creo que entraría dentro de esas vejaciones y por tanto se podía perfectamente haber calificado por ese tipo, al igual que se podía haber considerado que no habría unidad de acto entre la agresión de la pista de baile y la agresión del baño. Pero bueno, no me quiero desviar, simplemente decirte que el acuerdo pasaría primero porque Alves reconociese algo que no ha hecho hasta ahora y que le va a costar muchísimo ante el Tribunal, ante España y ante Medio Mundo, y es que él fue el autor de un delito de agresión sexual. A partir de ahí no nos valen medias tintas, no vale el mire usted, le voy a matizar, yo reconozco hasta aquí. No, no, no. Tiene que ser un reconocimiento completamente pleno con los hechos del escrito de acusación para que la conformidad sea válida desde el punto de vista jurídico penal. A partir de aquí la pena lógicamente sería para Alves lo más cercano a los cuatro años y para las acusaciones lo más lejos posible. Pero yo sinceramente, Jesús, creo que la clave, la llave de todo esto lo tiene la acusación particular, por cuanto si la mente tiene un número de años seguramente Alves al final se acabe plegando en extremis a esa conformidad porque hará bueno el dicho de más vale pajar en mano que ciento volando todos los años que se pueda arrestar respecto a las acusaciones de nueve y doce años. Desde luego serán un buen acuerdo. Lo siguiente será la responsabilidad civil. Ya Jesús, lo hemos hablado en tu programa muchas veces, inicialmente la víctima renunció a esa responsabilidad civil, pero la ley de Montero reformó también el artículo 112 de la ley de enjuiciamiento criminal introduciendo la posibilidad de que la víctima volviera a pedir una indemnización si había renunciado a ella, es decir, la pidiera por primera vez siempre que fuera antes del trámite de calificación y que fuera con audiencia de partes. Por tanto, eso parece ser que se ha cumplido y la víctima, si bien al principio decía que no quería la indemnización, que quería que Alves entrase en prisión y se quedase en prisión, hombre, si ahora le ponemos sobre la mesa una copiosa indemnización y además una pena elevada de prisión, no creo que la víctima ponga reparos en esa conformidad. Y ya para terminar, Jesús, simplemente en un minuto decirte que el segundo escenario sería la entrada ya en juicio, en sala y aquí, pues, al parecer hay un nuevo argumento por parte de la defensa del propio Alves a través de una calificación subsidiaria que sería la atenuante del 21.1 relacionado con el 20.2 del Código Penal, es decir, la intoxicación con bebidas alcohólicas. Yo sé que esto a la gente le puede sonar bastante mal, pero ciertamente hay que decir que estamos muy habituados en el mundo del derecho a este tipo de calificaciones subsidiarias, puesto que entra al juego el libre y legítimo derecho de defensa y, por tanto, las calificaciones alternativas están a la hora del día y los jueces son muy inundados a aplicarlas y, ciertamente, muchas veces supone reducciones de pena. Ahora bien, ojo, esto es importante. En determinadas circunstancias, yo, en mi opinión, al menos, entiendo que las calificaciones alternativas pueden ser perjudiciales, puesto que en Merman debilitan la esencia de la defensa. En un caso como el de Alves, donde se sostiene que no hay violación, se niega frontalmente el hecho. Esto, sin duda, puede ser contraproducente y, más en este caso, cuando hablaríamos de hasta cuatro declaraciones de Alves, esta podría ser la quinta con un nuevo relato de hechos, introduciendo un atenuante de alcoholismo cuando no se ha hablado de ello en la instancia y la única prueba para ello, al parecer, serían unos tickets de consumiciones y la propia declaración en sala de su expareja, Joana, que, creo yo, no es la prueba más fehaciente y, sinceramente, no creo que le lleve absolutamente nada y yo, particularmente, si fuera su abogado, no hubiera introducido esta circunstancia en el procedimiento. Pues, don Jorge Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, recibo un fuerte abrazo. Igualmente para todos. Buenas noches. Y, amigos, nos vamos a la noticia que le hemos prometido. Atención, que Zapatero se convierte en el director del país y las feministas radicales toman la redacción. ¿Y qué es lo que ha pasado? No tiene desperdicio. La denuncia del escritorio académico de la lengua Félix de Azúa, que acaba de dejar de manera voluntaria el diario El País, en solidaridad con Fernando Sabater, expulsado del mismo medio por sus opiniones. No puedo pertenecer a un club que expulsa a uno de mis mejores amigos, afirma en una entrevista que publica The Objective. De Azúa, no se muerde la lengua y tritura el diario deprisa. Dice, entre otras cosas, muchas cosas, que la persona que figura oficialmente como directora del país, Pepa Bueno, en realidad, no es más que una fachada. No es verdad que Pepa Bueno lo dirija, afirma tras explicar que el país, en estos momentos, está en manos de grupos extraordinariamente radicales, muy autoritarios y nadie sabe en realidad quién dirige ese periódico. A su juicio, Pepa Bueno, por encima tiene a Zapatero, que una vez muerto Miguel Barroso es, creo yo, el que lleva la línea directiva. A su juicio también hay un consejo de administración disparatado y todo ello contribuyó a la expulsión de Zapatero. No soportaron que Fernando Zapatero publicara una opinión que no era del gusto de la empresa, afirma Félix, que explica que tampoco gustó a Zapatero y sobre todo dice a las feministas radicales del país que mantienen un régimen, atención, un régimen de terror dentro de la redacción del país. Sus críticas no terminan ahí. El escritor, que colabora con el país desde su fundación, afirma que es un periódico arrodillado que ha perdido completamente el prestigio. Según afirma, el diario está arrodillado desde que Sánchez ganó las elecciones y Sánchez no admite ninguna posición. Al que se opone, continúa, lo decapitan. Ojo, durísimas declaraciones, muy duras de lo que está pasando en uno de los diarios más importantes de este país. Señor Don Juan Jara, le dejo ahí el país para que usted lo critique. Pero no me meta la morcilla de Abascal. Hombre, es que estamos, en fin, estamos un poco candentes con el tema de Abascal porque es donde está la crisis, donde están los disensos, donde están las corrientes, donde están... Coño, pues en Baleares, Santís, en Baleares, coño, en Baleares. Te has dado cuenta de lo que acabas de hacer. Le has dado la razón a todos los que opinamos mal de ti. Hablando del país, el país se ha convertido en el prafda español. Cuando el talento sale por la puerta, ¿qué queda? Pues queda la mediocridad, la gente que aporta menos, los más dóciles, los más fáciles de convencer, los que más lo necesitan, a veces, ¿verdad? Porque están, pues eso, por su situación personal o su situación intelectual, si no es muy brillante, pues no pueden dedicarse a otra cosa. Y se van conformando minorías muy reaccionarias, absolutamente abducidas por el poder que los mantiene la nómina. Esto es muy habitual también en Vox, no solo en el Grupo Prisa. Y en otros partidos políticos, como es evidente, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, estamos en la fecha que estamos y hay que empezar a dejar claro quién sobra en España. Sobra Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Entonces, en fin, perdónenme, pero es que es el cumpleaños de su maestra y estoy que lo tiro. Entonces, don Jesús, el Grupo Prisa se ha convertido en el prafda, se ha convertido en el diario oficial del régimen social comunista bolivariano de Pedro Sánchez y otros asociados. Por eso, desgraciadamente, el país que era un sitio plural, donde yo tengo algunos amigos y considero que ha habido un momento en el que era necesaria la presencia de un diario español, de un centro izquierda, socialdemócrata, moderado, progresista, ahora se ha convertido en una mera transmisión de las zonas de Moncloa, entre los que también se incluye el propio Zapatero, que duda cabe. Y Pepa Bueno, pues eso, una comisaria política. Bueno, ya no estoy para nada de acuerdo. Conozco a Pepa Bueno desde hace mucho tiempo y no estoy de acuerdo con sus planteamientos editoriales y de opinión, pero me parece que es una buena profesional que lo ha demostrado en todos los medios en los que ha estado, teniendo en cuenta que sus opiniones son las que son y que no son las mías. Pero me parece que eso que se ha publicado es un ataque gratuito que no tiene justificación a Pepa Bueno y menos todavía a Miguel Barroso, que es una persona que acaba de morir, a quien yo he tenido oportunidad de conocer y que desde la discrepancia, que evidentemente pues he tenido siempre con él, era un profesional como la copa de un pino, que sabía perfectamente lo que era el periodismo, lo que era el ámbito del marketing, lo que era el ámbito de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces hablar mal de personas que además han fallecido es que no me parece que sea ni siquiera conveniente. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque hay, bueno, Fran de la jungla, directamente estaba haciendo un directo en las redes sociales de YouTube y sufrió un ataque brutal. Vamos a ver las imágenes, amigos, porque son escalofriantes. Veanlo. ¡Vamos, perrito! ¡Nos vamos! ¡Venga que nos vamos, perrito! ¡Vamos, perrito! ¡Ricky! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Eso no está perrito! ¡Vamos a la lina! ¡Vamos! 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 ¡No! Pues escalofriantes escenas, Fran de la Jungla jugándose directamente la vida, gracias a Dios nuestro querido aventurero ha salido de esta y lo podemos ver porque ha hecho unas declaraciones que directamente ha dicho cómo se encuentra en nuestros instantes, vamos a escucharlo. Tengo heridas por todos los lados, he tenido que agarrarle, arrastrarme y estar un rato peleando a ver quién se cansaba antes, pero ya os digo que son cosas de estar con fauna salvaje, estoy bien, estoy un poco aturdido obviamente por la pelea, pero esta vez hemos salido bien. Dentro de lo que cabe, pero ya os digo, tengo jornadas por todos los lados, seguimos chavales, seguimos. Pues ánimo a nuestro querido Fran de la Jungla, que gracias a Dios ha sobrevivido, ese terrible, terrible ataque, señor Jara. Que un ciervo de estas características, que esos cuernos son como puñales directamente y con la fuerza que tiene y hemos visto a Fran de la Jungla, como ha sido capaz de reducirle, pero a pesar de recibir multitud de golpes. Fran es un tipo fuerte, entonces ha tenido la suerte de que no ha recibido ninguna herida mortal, porque si en uno de esos cuernos se la mete por la femoral es como una cornada de un toro en una plaza de toros, que tiene dos minutos. Le ha metido una cornada, se ha quedado un trozo de hasta dentro de su cuerpo y bueno, como es una persona poderosa, es un hombre fuerte físicamente, ha conseguido que el otro macho, que está en celo y arrinconado, pues se la ha balanzado en defensa propia, porque veía en Fran un enemigo. Entonces, bueno, las cosas, el amor te pasa a estas facturas, el amor, en este caso por la naturaleza y por la vida salvaje, le ha pasado una pequeña factura, pero bueno, es para estar muy contento de que está estupendamente, más allá de sus heridas, que eso en diez días se han curado. Señor Vera, sí, yo la verdad es que lo he pasado muy mal viendo las imágenes, porque no sé, nos daba la idea de que estaba siendo atacado de una forma brutal y que lo he visto luego hablar de una manera natural y me ha parecido casi un milagro, porque yo de verdad al ver esas imágenes lo he pasado francamente mal, sí. Pues amigos, la verdad que ha sido imágenes muy fuertes y muy duras, pero tenemos una buena noticia, ya que tenemos aquí al señor Jara, le vamos a decir que han cambiado el cartel, han cambiado el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Han quitado a ese Febo con las potencias. ¿Quiere ver el nuevo cartel? Sí, estoy yo pendiente de lo que está pasando en Sevilla, de hecho le he pedido a mi querido amigo, el alcalde de Sevilla, que es un gran, gran tipo, una persona muy religiosa y muy respetuosa con las elecciones, le he dicho, prefiero que no haya cartel este año, alcalde, quítalo. Pues no se preocupe, que hay cartel, amigos. Vean ustedes el nuevo cartel que han preparado para la Semana Santa de Sevilla. Vamos a verlo. Pues ahí tenemos el nuevo cartel de la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué le parece a usted, señor? No le extrañará después que venga la sectaria de la Ana Pastora a decir que hace usted fake. Yo le he dicho al alcalde que hay que decir una cosa, este cartel no lo encarga este alcalde, lo encarga al anterior, porque esto se encara con mucho tiempo y José Luis no era alcalde de Sevilla cuando esto se encarga. Yo creo que el anterior alcalde, el señor Muñoz, lo hace sabiendo lo que hacía. O sea, no es nada inocente. El resultado es que gran parte de Sevilla está absolutamente abochornada, herida en su sentimiento religioso, porque la Semana Santa es una festividad religiosa que obedece a la realidad católica. Por lo tanto, oiga, es que ese señor no se parece en nada a Jesucristo en ninguna de sus manifestaciones. Y no es la desnudez que nos hablan de mojigatos. No, pero si Cristo es que murió posiblemente con menos ropa todavía en la cruz. No, no, no es mojigatería. Es simplemente la tendenciosidad, la falta de humanidad y de divinidad que tiene ese retrato. A mí me parece que la toma de decisiones final también depende del Consejo de Hermandantes y Cozadías. No es solo un tema del ayuntamiento. A ver qué pasa, pero realmente Sevilla está indignada con este cartel, que no representa la realidad. Es arte, pero es arte sacro, dedicado a nuestro Señor Jesucristo, a su Santísima Madre y a nuestras mejores tradiciones. Pero claro, el que no tiene la culpa, eso me lo he dicho, es el pintor. El pintor ha pintado lo que sabe pintar. Claro, si es que todo su cuadro va por esa línea. Pero que es la alcaldía de Sevilla, pero no en este mandato quien hace el encargo al tal Salustiano. Bueno, pero a ver, teniendo en cuenta que es absolutamente impresentable, porque es que no tiene otra palabra, el alcalde anterior hace el encargo y el que lo acepta al final y el que decide que sea el cartel oficial es el que hay ahora. Y yo, francamente, si hubiera sido el alcalde de ahora hubiera dicho, pues lo siento mucho, pero este no es el cartel. No lo ha publicado el ayuntamiento. Y hay serias dudas sobre qué hacer con este tema, hasta donde yo soy. Lo cual me parece de buen gusto, porque realmente el pueblo sevillano está indignado con el asunto. Me dan asuntos. Amigos, la verdad que es una lástima, pero ahora les toca a ustedes, a todos nuestros telespectadores. Le toca el turno y vamos a escuchar todas sus opiniones. Desadelante, querido Nayin. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches para ti y para todos nuestros queridos televidentes. Así es, como lo acabas de decir, llegó el momento de conocer cuáles son esas impresiones e interrogantes que nos hacéis llegar a través de las diferentes plataformas interactivas. Comenzamos con YouTube. Virginia comenta lo siguiente, no me creo nada que proceda de Sánchez o de Puigdemont. Marcelo, por otro lado, comenta, en España los políticos son unos sinvergüenzas que negocian con terroristas y demás golpistas, Jesús. Serafín, por otro lado, comenta, todo es un paripep, terminarán votando sí. Por supuesto, este tema viene acompañado de una gran interrogante de parte de Vic Marujo. Pregunta, ¿en qué quedamos? Nos aliaremos con Sánchez que dice que debido a Putin, el precio del aceite de oliva se ha quintuplicado. Pues lo ha dicho el señor Vera, muy bien, señor Vera. Ahora, ¿cómo va a justificar Sánchez ese pacto con Puigdemont después de estas investigaciones cuando le echaba la culpa a todo lo que ha pasado en España al señor Putin? Que si subía el aceite era la culpa de Putin, que si hacía solo era la culpa de Putin. Pero es que a Sánchez le da igual todo, por tanto va a seguir diciendo exactamente lo mismo y si usted le dice algo de que es aliado de Putin va a decir que es mentira, que él está por la convivencia de Cataluña, pero que tiene una distancia inmensa ideológica con relación a Sánchez, dice lo que quiere y ya está. Y como sigue gobernando, pues ¿qué vamos a hacer? Ahí está la cosa. Pues Nayin, ya has escuchado a nuestro invitado respondiendo a nuestro telespectador. Continúa. Continuamos con más Jesús porque el tema de la amnistía ha dado mucho de que hablar no solamente en el programa sino a lo largo de la jornada política en el país. Pasamos inmediatamente a esos mensajes que nos hacéis llegar a través de nuestro número en WhatsApp 669-728-673. Comenzamos. María, el señor Puigdemont es un prófugo de la justicia. Para ser amnistiado tiene primero que ser juzgado y aún no lo ha sido. Por otro lado, Esteban comenta, Vox está en lo correcto de que el Senado no deba aceptar ni estudiar la amnistía. El PP cree que lo mejor es ganar tiempo, tomar la amnistía en el Senado y después no aprobarla. Por otro lado, Victoria, Puigdemont no puede ser amnistiado porque dio un golpe al Estado español y eso es un delito. Finalmente llegó este interrogante, Jesús, de parte de Rocío. ¿Está todo pactado y esto es un teatro para seguir jugando con la opinión pública? Pues, bueno, puede pasar. Puede pasar que esté todo pactado, pero es cierto que hoy viendo la cara del señor Sánchez pues le veía como se le retorcía la mandíbula que parecía la mandíbula de la niña del exorcista. O sea, yo no he visto una mandíbula con tanta flexibilidad. Y eso, lógicamente, no es porque estuviera disfrutando lo que ha visto hoy en el Congreso de Diputados. Como ha dicho el señor Jara perfectamente, hoy Sánchez no va a dormir. No va a dormir. ¿Por qué? Porque tienen que pasar otra vez las líneas rojas y esas líneas rojas veremos, si las acepta el Tribunal Constitucional, veremos. Bueno, Europa lógicamente no las va a aceptar y, claro, yo creo que el Senado tampoco tendría que aceptarlas. Bueno, Jesús, dentro del ámbito de la política todo es posible, pero como decimos nosotros, amanecerá y veremos. Amigos, estos fueron algunos de los mensajes e impresiones que nos hacéis llegar a través de nuestros puntos de contacto. Será hasta una próxima entrega. Buenas noches, Jesús, y buenas noches para todos ustedes. Buenas noches, Najín. Y amigos, voy a dar una recomendación a todos ustedes, porque el Mundo al Rojo es un programa con muchos momentos de exaltación y a veces eso nos hace que nos pueda provocar algún estrés en nuestra piel. Pero para eso tenemos coláceps antihogos. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Coláceps antihogos de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroizado puro de alta absorción a antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropolastina. Confía en coláceps antihogos mucho más que en colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o para farmacia mundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, amigos. Pero no se vayan, porque ahora tanto en la TDT como en YouTube va a estar el programa de la huella del crimen y tenemos una exclusiva que no se la pueden perder. Un caso escalofriante. Un doctor que ha denunciado que su hijo no ha muerto de muerte natural. Y ojo, atención, dice que la muerte podría venir del entorno de su familia. No se lo pierdan porque tiene todos los elementos de algo que les va a, desgraciadamente, le va a llamar la atención. Señor Vera, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo. Un placer tenerla aquí. Muy buenas noches, don Jesús. Señor Jara, como siempre, doctor. Un placer. Igualmente, don Jesús. Buenas noches. Y le daré recuerdo de su parte al señor Abascal. Amigos, sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y como siempre, recuerden que muchas veces uno, por decir la verdad, corre muchos peligros. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Hasta mañana, amigos!